Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de lo que es una arritmia cardíaca. La situación difícil para muchas personas que cursan, pues con ese tipo de padecimiento que puede ser incluso hasta mortal, si es que no lo atendemos con prontitud. Bien, pues son problemas con el ritmo cardíaco. Exactamente, lo dice la palabra. Fuera de ritmo. Corazón no late con la frecuencia correcta y adecuada. Y eso se debe que los impulsos eléctricos que coordinan los latidos cardíacos presentan alguna falla. ¿Sí? No están trabajando adecuadamente. Este tipo de falta de coordinación lo que hace es que el corazón entonces recibe indicaciones de que quizá lata muy a prisa, o bien de manera muy lenta, o bien también de manera irregular. Es rápido, a veces lento, a veces normal. Eso es una arritmia cardíaca. Claro que las sensaciones que provoca, pues son realmente para muchos alarmantes. Para otros más, pues, sí, los ponen que pensar. Les preocupa. Un aleteo en el pecho es muy común, ¿no? Los latidos cardíacos pueden ser acelerados, lo que llamamos taquicardia. O bien pueden ser lentos. A eso se le llama bradicardia. Hay dolor en el pecho. Nos falta aliento también. ¿Sí? No respiramos bien. Ahora, emocionalmente también hay trastornos. Hay ansiedad, por ejemplo. ¿Sí? La persona se siente muy agitada, muy nerviosa. Ahora también puede haber fatiga orgánica. Se siente cansado en demasía. Igual puede sentir mareos, desmayos. La persona suda mucho. Sí puede desmayarse la persona, lo que llamamos síncope. O bien puede casi desmayarse. Pero es lo mismo. La persona se desvanece. Tenemos que ver las causas también para poder elaborar nuestra formulación. Esto es muy importante. Por ejemplo, pues, la arritmia puede ser básicamente, pues, por alguna situación donde haya un ataque cardíaco que esté ocurriendo en el momento. Puede ser algún proceso de cicatrización del tejido cardíaco a causa de un ataque cardíaco previo. También puede ser cambios en la estructura del corazón. O sea, un problema de enfermedad, de alteración, de afección del mismo corazón. Ahora bien, puede ser una obstrucción de las arterias que le llaman coronarias, ¿no? O sea, puede tener una arteriopatía coronaria, una obstrucción. Ahora también tiene que ver con la presión arterial. Cuando la manejamos alta, lo que es la hipertensión, no la tenemos controlada, que nos escapa el control. Y, bueno, pues, puede ser que nos dé alguna arritmia. Puede haber otras enfermedades subyacentes, por ejemplo, la diabetes, ¿no? La enfermedad del sueño. Sí, cuando una persona deja de respirar en la noche. Bueno, tiene que ver con una arritmia, por supuesto. También puede ser una infección. Esto es bien importante, ¿no? Que casi no asociamos. Pero también puede ser una infección severa que... ...haga que nos esté faltando el aliento. Puede ser una infección viral. Alterar el ritmo cardíaco, una infección viral. Bastante. Hay más factores, ¿no? Que tenemos que atenderlos para poder resolver. Porque sí puede ser... ...una situación difícil, una... ...situación postrante o bien puede ser... ...incluso mortal, si no se atiende. Otros factores que hay que atender sería fumar, ¿no? La gente que fuma, pues, está... ...en el grupo de riesgo. O bien cuando consume alcohol. O abusa de otras drogas, ¿no? Que aceleran el pulso también. La persona cuando está pasando por estados de angustia... ...se estrés... ...la ansiedad misma, ¿no? Hay algunos medicamentos, por eso hay que estar atentos... ...de ver los efectos secundarios y consultarlos. Por ejemplo, los que son para los resfriados y para las alergias... ...sí provocan arritmias. Entonces, tenemos que estar atentos cuando estemos utilizando un fármaco... ...buscar la manera de no... ...utilizarlos o cambiarlos o... ...buscar que sean prescritos unos que causen menos efecto colateral o efecto dañino... ...como consecuencia de su uso. Bueno, pues, entonces... ...pueden ser varias cosas... ...pero aquí lo que buscamos bastante... ...en la medicina tradicional es fortalecer y tonificar. Tenemos unas plantas que... ...se denominan electroestimulantes. Sí, porque hay una falla, ¿no? ...en el sistema... ...digamos, eléctrico, ¿no? ...de nuestro organismo. Esto tenemos que tomarlo muy presente, ¿no? Por ejemplo... ...el corazón está formado por cuatro cavidades. Dos superiores... ...las aurículas... ...dos inferiores... ...ventrículos. El ritmo cardíaco normalmente se controla... ...con un marcapasos natural. Se llama nódulo sinusal. Está ubicado... ...en la aurícula derecha. Ese nódulo sinusal... ...produce los impulsos eléctricos. Que normalmente inician... ...cada latido del corazón. Estos impulsos... ...hacen que los músculos de las aurículas... ...se contraigan... ...y bomben sangre a los ventrículos. Hay una perfecta coordinación, pero sí... ...hay que tomar en cuenta que... ...las circunstancias que mencioné... ...los factores... ...los van alterando, ¿no? Este... ...tipo de frecuencia... ...programada biológicamente. Entonces de pronto la señal llega más a prisa... ...o llega más lento. Es ahí cuando uno tiene... ...problemas de bradicardia... ...cuando es lento. Taquicardia, muy a prisa. En un corazón sano... ...este proceso de... ...de ir obedeciendo... ...a lo que marca... ...este marcapaso natural... ...pues se lleva a cabo sin problema. Entonces lo que resulta en una frecuencia... ...cardiaca en reposo normal... ...pues de 60 y hasta 100, ¿no? Este... ...latidos por minuto. Entonces... ...hasta ahí vamos bien... ...sin problema. Pero cuando hay taquicardia... ...nos estamos refiriendo a un... ...latido cardíaco muy rápido. Una frecuencia cardíaca en reposo... ...mayor a 100 latidos por minuto. Estamos fuera de rango, ¿no? En la bradicardia se refiere... ...a un latido cardíaco lento. Una frecuencia cardíaca en reposo... ...de menos... ...de 60 latidos por minuto. Claro, no todas las... ...taquicardias o bradicardias... ...significan... ...que tengamos un... ...problema cardíaco. Bueno, puede ser durante el ejercicio, ¿no? Es normal... ...tener un latido... ...cardíaco rápido... ...a medida que el corazón... ...se está acelerando... ...para proporcionar más sangre... ...rica en oxígeno... ...pues a nuestros tejidos. Ahora también durante el sueño... ...bueno, momentos de mucha relajación... ...gente que medita, ¿no? ...que practica yoga, ¿no? ...sí... ...su latido del corazón es... ...es observable que es más lento. O sea que uno puede... ...a través de... ...cierta educación... ...pueda buscar una regulación sana del corazón... ...un latido regular. ...pues sí tendríamos que atender... ...todo... ...lo que estamos... ...percibiendo como... ...que es lo que nos altera, ¿no? ...el nerviosismo, el estrés... ...situaciones de incertidumbre... ...por eso es muy importante... ...puedes buscar el relajamiento, ¿no? ...no estar tan alterados... ...porque entonces nos pasa esto... ...una taquicardia... ...sentimos, dice la persona... ...que se nos sale... ...el corazón del pecho, ¿no? ...es por eso que hay que hacer... ...en base a esta situación... ...nuestros... ...nuestras formulaciones, ¿no? ...nuestros ingredientes... ...cómo irnos agregando... ...entonces hay que... ...relajarse... ...claro, hay que hacer mejoras... ...en la circulación... ...porque también... ...ya observamos que a veces es... ...obstrucción parcial, ¿no? ...entonces eso también... ...tenemos que despejar las vías, ¿no? ...para que la circulación... ...este ágil... ...verdad... ...que no tenga problemas... ...de estorbo... ...de estancamiento... ...claro, la fuerza del corazón... ...es muy importante... ...el ritmo que marcan... ...pues este marcapaso natural... ...que ahí está alojado... ...pues requiere que no sea alterado... ...y emocionalmente muchas... ...de las veces, pues... ...nosotros en sí... ...estamos muy alterados... ...tenemos mucho miedo... ...¿no? ...mucho enojo... ...son emociones negativas... ...que finalmente van a aterrizar... ...haciendo impacto... ...pues en este tipo de mecánica... ...biológica perfecta que tenemos, ¿no? ...pues sí, la persona... ...pues tiene... ...que buscar... ...el por qué... ...pues tiene esta arritmia, ¿no? ...y si buscamos en el aspecto emocional... ...vamos a encontrar muchas respuestas... ...entonces tenemos que aprender a manejar las emociones, ¿no? ...siempre estar relajados... ...siempre estar tranquilos... ...tenemos que tonificar los nervios... ...para que no... ...pues se alteren... ...no tengamos una situación... ...en la cual el control no... ...podamos obtenerlo... ...también es importante... ...depurar, ¿no? ...orgánicamente nuestro cuerpo... ...un depurativo general... ...el depurativo general... ...lo que hace es sacar toxinas, venenos... ...residuos de fármacos... ...de ciertas sustancias químicas... ...que pues se están alterando, ¿no? ...aquí es importante entonces depurar los órganos... ...depurar la sangre... ...hacer una limpieza general... ...un escombro orgánico... ...el cual se va a lograr exactamente... ...utilizando las mismas plantas... ...pero en este sentido... ...plantas que sean depurativas... ...sí, porque a veces... ...vamos acumulando... ...mucho material... ...que el cuerpo no puede... ...nos ha dado abasto... ...de sacar de nuestro cuerpo... ...y seguimos ingresando más... ...por eso es que las adicciones... ...pues habrá que cortar con ellas, ¿no? ...que si fumo... ...que si tomo... ...que si utilizo... ...ese tipo de estimulantes... ...llamados drogas... ...pues también... ...porque finalmente... ...pues es efímero... ...pero... ...el daño que va causando... ...a los órganos internos... ...se va quedando permanente... ...entonces cuando se va quedando... ...ese tipo de daño... ...se va... ...amontonando... ...se va haciendo más... ...hasta que colapsa el organismo, ¿no? ...sí nos avisa... ...que hay que... ...extraer... ...sacar... ...pero la mecánica actual... ...a veces en las plataformas médicas... ...no toman en consideración... ...la limpieza orgánica... ...la alimentación adecuada y correcta... ...solamente pues atender... ...los síntomas... ...pero no... ...se va a la raíz... ...que es lo que está ocasionando... ...y sí, pues nosotros mismos... ...nos damos cuenta, ¿no? ...a qué... ...por ejemplo usar medicamentos... ...de venta libre con precaución... ...mencionamos que algunos medicamentos... ...para resfriir la tos... ...contienen estimulantes... ...que pueden desencadenar... ...un latido cardíaco rápido... ...hay que limitar... ...limitar o evitar... ...mejor definitivamente... ...la cafeína y el alcohol... ...sí, miren... ...algunos productos... ...que son principalmente para la gente... ...deportista... ...para la gente que... ...busca terapias para bajar de peso... ...bueno... ...vienen en sus ingredientes la cafeína... ...o sea, es una sustancia química la cafeína... ...accedera mucho a la persona... ...es un estimulante fuerte, ¿no? ...no estamos hablando de la que viene en el café... ...igual... ...si la puede evitar porque no... ...le cae bien, pues mejor... ...pero en este caso hay... ...ya... ...algunas formulaciones... ...para los deportistas... ...para... ...que consuman cafeína... ...no, eso no... ...porque... ...pues la persona entonces se le acelera todo... ...esto incluye al corazón... ...hay que mantenerse... ...físicamente activo, pero... ...de manera natural, no utilizando estimulantes... ...hay que mantener un peso saludable, claro... ...pero tan solo consumiendo alimentos que... ...no sean grasosos... ...y... ...con esto logramos bastante... ...hoy vamos a dar algunas... ...fórmulas excelentes para que... ...esa arritmia pues no se presente... ...entre... ...asintonía... ...y ritmo cardíaco... ...para que la persona pues se encuentre... ...disfrutando de una buena oxigenación... ...de una buena nutrición celular... ...y sobre todo el sistema inmune... ...pues que esté... ...bien... ...listo para defendernos... ...vamos al corte y regresamos... ...bien... ...estamos platicando acerca de la... ...arritmia ¿no?... ...bueno... ...cuando... ...el latido del corazón... ...de pronto se acelera bastante... ...taquicardio... ...o bien cuando es lento... ...bradicardio... ...bueno... ...es una alteración que hay que corregir... ...hay que meter un ritmo en el corazón... ...porque pues... ...uno se puede desmayar... ...le puede dar el síncope... ...síncope... ...que es exactamente desvanecerse... ...o bien mareo... ...vértigo... ...vómito... ...no sé... ...o sea... ...estamos alterados ¿no?... ...entonces tenemos que... ...corregir el latido... ...principalmente porque es una situación... ...que no podemos permitirnos... ...bueno... ...utilizamos algunos recursos... ...que dan... ...que dan buen resultado... ...por ejemplo... ...utilizamos... ...arugula con potasio... ...un nutriente ¿no?... ...con un mineral... ...un oligoelemento... ...que es muy necesario... ...para corregir... ...tiene beneficios... ...increibles... ...por ejemplo... ...la arugula ¿no?... ...el cerebro lo necesita... ...para funcionar... ...de manera correcta... ...o sea... ...es un tónico cerebral... ...estupendo... ...además es un antioxidante... ...aporta... ...varios de ellos... ...antioxidantes... ...en sí pues es una planta antioxidante... ...y bueno... ...los antioxidantes... ...se utilizan para... ...cuidar del tejido nervioso... ...para... ...prevenir el desarrollo... ...de inflamaciones crónicas... ...en el mismo cerebro... ...bueno... ...tiene calcio... ...es importante... ...porque es la clave... ...para la función nerviosa... ...especialmente... ...para la sinapsis... ...de las neuronas... ...sinapsis... ...la comunicación... ...entre las neuronas... ...es lo que significa... ...también con la musculatura ¿no?... ...gente que tiene calambres... ...hormigueos... ...que de pronto... ...tiene movimientos involuntarios... ...que la alarma... ...bueno pues... ...podemos utilizar... ...árgula con potasio... ...tiene... ...las vitaminas B... ...la vitamina A... ...incluso tiene hasta ácido fólico... ...excelente ¿no?... ...la vitamina C... ...es antioxidante... ...y la vitamina E también... ...minerales pues varios... ...todos muy interesantes... ...por ejemplo... ...y se ocupa bastante magnesio pues... ...sí... ...contiene magnesio... ...contiene zinc... ...estos son para el sistema inmune... ...para protegernos... ...para favorecer... ...el buen desempeño de... ...la actividad defensiva... ...defensiva orgánica... ...tiene flavonoides... ...es importante ¿no?... ...bueno pues... ...realmente son nutrientes... ...excelentes... ...que el cuerpo necesita... ...estamos aportando... ...vitaminas... ...minerales... ...o sea... ...todo lo que necesita... ...claro... ...aquí es importante destacar... ...la vitamina K... ...sí no... ...porque es un... ...anticoagulante... ...claro... ...si se está tomando... ...anticoagulante... ...pues no podrá... ...tomar de más... ...en las que la dosis... ...verdad... ...apropiada... ...no de más... ...de vitamina K... ...no... ...no podemos tomar más... ...esta tiene vitamina K... ...se hace un anticoagulante... ...esto es para evitar que... ...se formen grumos... ...se formen masas semisólidas... ...que vayan a... ...provocar algún infarto... ...o ese taponamiento... ...que luego... ...está generando... ...que el corazón... ...altere su ritmo... ...bueno... ...entonces... ...pues... ...también tiene vitamina... ...es importante... ...no... ...porque la vitamina... ...es un poderoso antioxidante... ...que apoya... ...claro... ...la función inmune... ...crecimiento celular... ...incluso para la visión... ...no... ...la gente que no... ...no ve bien... ...en la tarde... ...en la noche... ...lo que se llama visión nocturna... ...puede recuperarla... ...buena decir... ...la salud ocular en general... ...también tiene... ...bastante... ...función tonificante... ...para mantener la función renal... ...la pulmonar también... ...y la cardíaca... ...por eso se utiliza la arugula... ...bueno... ...vamos a escuchar... ...más comentarios acerca... ...pues... ...de esta combinación... ...de una planta medicinal... ...con un oligoelemento... ...que es el potasio... ...está con nosotros... ...Jazmín... ...vamos a escuchar... ...adelante... ...bienvenida... ...muchas gracias Rodrigo... ...y efectivamente... ...como lo mencionas... ...pues la arugula con potasio... ...es un suplemento... ...realmente excelente... ...sobre todo... ...para regular las funciones... ...en nuestro cuerpo... ...por un lado... ...tenemos a la arugula... ...la cual... ...pues es una hortaliza... ...que tiene un aspecto... ...muy parecido al de una lechuga... ...sin embargo... ...es mucho más exótica... ...ya que también se utiliza... ...en la cocina... ...pero el sabor que tiene... ...es mucho más fuerte... ...y el color verde... ...es más intenso... ...entonces... ...cuando nosotros hablamos... ...sobre los beneficios... ...de algunas frutas... ...o de algunas plantas... ...en cuanto a su color... ...pues... ...realmente es sencillo... ...como identificarlas... ...por ejemplo... ...en el caso de las hortalizas... ...mientras más verde sea la planta... ...pues significa que tienen... ...una mayor concentración... ...de clorofila... ...entonces... ...la clorofila... ...realmente es la sangre... ...de las plantas... ...y está constituida... ...casi como nuestra sangre... ...son químicamente... ...y casi idénticas... ...la única diferencia... ...entre la clorofila... ...y la hemoglobina... ...que tenemos nosotros... ...pues es un centro de átomo... ...que es diferente... ...el... ...la clorofila... ...tiene magnesio... ...y nuestra sangre... ...pues tiene hierro... ...entonces... ...esta única diferencia... ...realmente pues... ...hace impresionante... ...la similitud que tiene nuestro cuerpo... ...con las plantas... ...y al mismo tiempo... ...pues nos indica... ...que nos sirve para limpiar... ...nuestro cuerpo completamente... ...sobre todo porque... ...pues la clorofila... ...se encarga... ...de llevar el oxígeno... ...al torrente sanguíneo... ...lo cual es lo mismo... ...que hace nuestra sangre... ...y este proceso... ...pues también ayuda... ...que se optimice... ...el funcionamiento... ...de nuestro cerebro... ...es por eso... ...que es importante... ...que nosotros tengamos... ...una desintoxicación... ...de nuestro cuerpo... ...sobre todo... ...las personas que tienen anemia... ...pueden consumir este suplemento... ...ya que les puede aportar... ...muchísimos beneficios... ...y además... ...también... ...los componentes... ...que contiene... ...pues nos van a ayudar... ...a desintoxicar... ...nuestro cuerpo completamente... ...sobre todo... ...cuando tenemos... ...una intoxicación... ...por ejemplo... ...de metales pesados... ...que es algo... ...a lo que todos estamos expuestos... ...aunque... ...no siempre estamos conscientes... ...por ejemplo... ...todo el desarrollo tecnológico... ...y el consumo masivo... ...pues nos ha llevado... ...a que por ejemplo... ...en el agua... ...esté contaminada... ...debido a las tuberías... ...de plomo... ...entonces... ...cuando nosotros bebemos... ...cuando nosotros duchamos... ...o nos exponemos... ...o cocinamos... ...o incluso lavamos los trastes... ...pues estamos expuestos... ...a todas estas toxinas... ...o por ejemplo... ...en el aire... ...el aire contaminado... ...pues cada vez que respiramos... ...o cada vez que salimos a la calle... ...todas estas partículas... ...se incorporan a nuestro organismo... ...por medio de la piel... ...o pues no nos vayamos tan lejos... ...simplemente con los alimentos... ...la ganadería... ...pues se utilizan muchos productos... ...que son nocivos... ...que tienen metales pesados... ...y que pueden contaminar... ...las frutas... ...o las verduras... ...o incluso la carne... ...o los pescados que consumamos... ...entonces es importante... ...que nosotros llevemos... ...un proceso de desintoxicación... ...de nuestro cuerpo... ...para que además... ...pues tengamos una depuración completa... ...en este caso... ...pues cuando tenemos toxinas... ...en nuestra sangre... ...pues equivale a que... ...tuviéramos casi veneno... ...¿no?... ...que empiecen a fallar... ...procesos y funciones sencillas... ...de nuestro cuerpo... ...como son... ...el pensamiento... ...la habilidad de... ...las habilidades cognitivas... ...la toma de decisiones... ...incluso... ...el estado de ánimo... ...puede afectarlo... ...entonces... ...si nosotros realizamos... ...una desintoxicación... ...que este suplemento... ...pues es perfecto... ...la arugula con potasio... ...pues vamos a ver resultados... ...en nuestro cuerpo... ...en la forma en la que pensamos... ...en la forma en la que nosotros nos sentimos... ...y bueno... ...además de que... ...un plus es que también... ...vamos a ayudar a controlar... ...el colesterol y los triglicéridos... ...porque va a evitar que se formen capas... ...o que se formen toxinas... ...en los vasos sanguíneos... ...las personas también... ...que están buscando... ...por ejemplo... ...bajar de peso... ...también pueden apoyarse... ...de este suplemento... ...porque la arugula... ...en este caso con el potasio... ...pues nos va a ayudar... ...a mejorar la digestión... ...tiene un alto contenido en fibra... ...lo cual también va a ayudar... ...a que mejore nuestro tránsito intestinal... ...y además... ...puede provocarnos... ...una sensación de saciedad... ...entonces para las personas... ...que están buscando... ...controlar su peso... ...con algo saludable... ...con algo natural... ...pueden tomar perfectamente... ...la arugula con el potasio... ...y bueno... ...hablando un poquito más... ...de los componentes... ...en este caso... ...la arugula es una excelente fuente... ...de ácido fólico... ...entonces nos va a ayudar... ...a prevenir enfermedades degenerativas... ...como puede ser diabetes... ...cáncer... ...cáncer de próstata... ...cáncer de... ...bueno... ...cualquier tipo de cáncer... ...presión arterial... ...porque va a ayudar... ...a que nuestro cuerpo... ...se forme en células nuevas... ...ya que además... ...tiene un alto poder antioxidante... ...de sus contenidos... ...pues también podemos encontrar... ...que tiene vitamina A... ...lo cual es excelente... ...para la pérdida de la visión... ...si usted... ...por la tarde o algo... ...siente que va perdiendo la visión... ...poco a poco... ...pues puede agregar la suplementación... ...la rúgula con potasio... ...porque eso le va a ayudar... ...a que se... ...a que se mejore su visión... ...si usted ocupa lentes... ...ya solamente por la noche... ...pues ya necesitamos... ...algún suplemento... ...que nos ayude... ...a que no se vaya degradando la visión... ...y bueno... ...además... ...también en combinación... ...la rúgula con el potasio... ...pues nos va a ayudar a fortalecer... ...nuestro sistema inmune... ...tiene muchísimos antioxidantes... ...los cuales nos van a llevar... ...ayudar a activar los niveles... ...de los músculos... ...y del sistema nervioso... ...son unas... ...bueno... ...estos dos componentes... ...nos ayudan a que los nervios... ...y los músculos... ...se comuniquen entre sí... ...entonces permiten... ...que los nutrientes fluyan... ...y además... ...ayudan a expulsar... ...todos los desechos... ...de las células... ...por lo tanto... ...pues este suplemento... ...Rodrigo... ...es excelente... ...para agregar a nuestra dieta... ...si queremos fortalecer... ...nuestro sistema inmune... ...si queremos depurar... ...nuestro cuerpo... ...y sobre todo... ...si queremos equilibrar... ...nuestra mente... ...y no sentirnos cansados... ...y sin energía... ...bien... ...vamos al corte... ...regresamos... ...bien... ...continuamos... ...estamos platicando... ...claramente... ...pues cómo atender... ...una salud... ...que se va afectando... ...poco a poco... ...y que pues... ...llegan los avisos... ...no... ...en este caso... ...los avisos son... ...pues... ...latidos irregulares... ...el corazón... ...pues está... ...con falta de ese... ...tipo de... ...señales... ...que le manda... ...ese controlador... ...no... ...que está en el mismo corazón... ...entonces pues tenemos que... ...buscar... ...quiero que lo está alterando... ...ya vengo que son varias cosas... ...no... ...pero sobre todo... ...siempre se falta tonificar... ...no... ...el músculo cardíaco... ...en general... ...para que tenga más fuerza... ...para que siga... ...pues trabajando... ...de manera constante... ...pero sin... ...que se fatigue... ...de lo contrario... ...sí nos sentimos nosotros... ...no... ...cuando el corazón está fatigado... ...pues también nosotros nos sentimos... ...bastante fatigados... ...bastante agotados... ...nos falta el color en la cara... ...nos vemos cenizos... ...nos vemos pálidos... ...bueno... ...pues es por lo mismo... ...la circulación está mostrando fallas... ...y pues hay que... ...buscar las correcciones... ...entonces pues... ...suplementarse... ...es muy apropiado... ...utilizar las fórmulas con plantas... ...también... ...da siempre muy buen resultado... ...porque uno pues... ...se aleja de la fatiga... ...y entonces... ...ya uno anda más fresco... ...más ágil... ...verdad... ...con pensamientos más positivos... ...igual... ...más claros... ...no... ...de lo contrario pues... ...este tipo de alteración... ...siempre... ...nos impacta... ...no... ...nos saca de orden... ...bueno... ...vamos a dar... ...los nuevos telefónicos... ...para que ya nos marquen... ...ya nos llamen... ...y podamos darle sus fórmulas... ...bien... ...no se olvide proporcionarnos un correo... ...para que le enviemos... ...a ese correo que nos dé... ...pues mandarle su fórmula... ...la que usted solicite... ...con gusto lo hacemos... ...pero así nos es más fácil... ...bueno... ...nuestra fórmula general... ...la que elaboramos... ...en el transcurso del programa... ...pues la colocamos directamente... ...en nuestra página... ...para que usted de ahí... ...pueda disponer de ella... ...hay varias... ...muchas... ...para distintos padecimientos... ...fórmulas... ...testimoniadas... ...fórmulas... ...digamos bien caladas... ...efectivas... ...puede usted pedirlas... ...en la tienda en línea... ...para que se las entreguen directamente... ...hasta su domicilio... ...a donde quiera que viva en el país... ...bueno entonces... ...nuestra página para que la visite... ...es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx... ...www.lavosdelangeldetusalud.com.mx... ...también puede comunicarse a través de Twitter... ...arroba la voz guión bajo del ángel... ...o también a través de Facebook... ...el ángel de tu salud México... ...bien... ...aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores... ...tienda autorizada en Chalco... ...estado de México... ...avida Cuauhtémoc 36... ...poniente zona centro... ...entre calle Riva Palacio y calle Palma... ...frente al banco HSBC... ...en Chalco de Díaz Covarrubias... ...el teléfono... ...lo anotamos... ...55-59-82... ...73-72... ...55-59-82... ...73-72... ...tienda en Texcoco... ...tienda autorizada en Texcoco, Estado de México... ...Nicolás Bravo 214... ...colonia centro... ...entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle... ...a una cuadra de la catedral frente a Coppel... ...recuerda desde el primer piso en Texcoco, Estado de México... ...el teléfono... ...59-56-88-67-76... ...59-56-88-67-76... ...en Chalco, Estado de México... ...tiene autorizada... ...en la avenida Adolfo López Mateo, número 379... ...primer piso local 3, Colonia Evolución... ...a cuadra y media de la Galicia del Coyote... ...y con dirección al Mexibus... ...junto a la Lavandería Aquamatic... ...anotamos el teléfono... ...55-17-10... ...54-75... ...55-17-10... ...54-75... ...la atención es de lunes a sábado... ...de 9 a 7... ...tiene en la Villa... ...Ciudad de México... ...Calle Garrido, número 203... ...entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego... ...a una cuadra de la Basílica... ...a una cuadra de la estación del Metrobús... ...estación Garrido... ...a una cuadra de la estación del Metro... ...estación Villa Basílica... ...anotamos el teléfono para más informes... ...55-15-49-0061... ...en Xochimilco... ...Centro de Asesoría Herbolaria... ...en Avenida Morelos, número 128... ...local F... ...Barrio de San Pedro, Xochimilco... ...entre Cerrada de Morelos y Calle Cuauhtémoc... ...a dos cuadras de la estación del Trenigero... ...estación Xochimilco... ...y a dos cuadras también de Mercado Principal... ...anotamos el teléfono... ...55-56-41-95-68... ...55-56-41-95-68... ...Centro de Asesoría Herbolaria... ...Circunvalación... ...Circunvalación 1016... ...Avenida Anillos de Circunvalación, número 1016... ...Interior 2, Colonia Mercedes Balbuena... ...Acerca del Metro Estación Mercedes... ...y el teléfono... ...55-26-12-34-79... ...55-26-12-34-79... ...bien... ...esos son los establecimientos de nuestros patrocinadores... ...y ahora... ...pues vamos a elaborar nuestra fórmula del día... ...recuerde que esta fórmula es tónico... ...básicamente tónico cardíaco... ...para cuando una persona tiene arritmia cardíaca... ...o sea, un aleteo en el pecho... ...pueden ser latidos cardíacos acelerados... ...lo que llamamos taquicardia... ...latidos cardíacos lentos... ...bradicardia... ...tónico en el pecho... ...palta de aliento, ansiedad... ...fatiga... ...vaído o mareos... ...sudoración... ...puede haber un desmayo, ¿no?... ...casi un desmayo también... ...palpitaciones... ...dolor torácico... ...bueno... ...los latidos cardíacos pueden ser percibidos como latidos muy fuertes... ...latidos muy adelantados... ...latidos irregulares o latidos... ...taquicárdicos... ...bien... ...bueno, es la fórmula... ...entonces empezamos elaborando nuestra fórmula con plantas... ...bueno, notamos... ...utilizamos apio criollo... ...guaraná... ...a ver nuevamente... ...apio criollo... ...guaraná... ...magnolia de huerto... ...yolozóchil... ...mano de mono... ...ahuehuete... ...vuea mencionar otra vez... ...apio criollo... ...guaraná... ...magnolia de huerto... ...yolozóchil... ...mano de mono... ...ahuehuete... ...meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas... ...una cucharada sopera para unito de agua... ...diez minutos de hervor... ...se toma después de cada alimento... ...ahora pues las cápsulas... ...los suplementos... ...la fórmula es la siguiente... ...árgula con potasio... ...ómega 3, 6 y 9... ...gaba con beta caroteno... ...goyi... ...nuevamente... ...árgula con potasio... ...omegas 3, 6 y 9... ...gaba con beta caroteno... ...goyi... ...vienes cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento... ...ahora adicional... ...producto adicional al día de hoy que apoya el tratamiento... ...pero igual... ...apoya el sistema inmune... ...sistema nervioso... ...sistema respiratorio... ...para fortalecer... ...bien nuestro organismo para que... ...se anticipa el padecimiento... ...de infección... ...de infección que puede ser distintos gérmenes... ...pero igual... ...nos protege de todos... ...maracuyá... ...verdad... ...elixio de maracuyá... ...la clave 18, 19... ...maracuyá... ...elixio de maracuyá... ...vamos a... ...tomar... ...vasito dosificador... ...levantarnos... ...contenido del vasito dosificador... ...antes de acostarnos diariamente... ...y esa es la fórmula del día de hoy... ...vamos al corte y regresamos... ...bien, continuamos... ...vamos a dar fórmulas cervales... ...vamos a... ...darle a la gente que nos llama... ...vía telefónica sus fórmulas... ...para que ella se atienda... ...bueno, pues... ...iniciamos... ...buenos días... ...¿con quién hablo? Con el señor José Ramírez Morano... ...bien, a sus órdenes... ...¿en qué le ayudo? Mire, este... ...toy convalesciente de... ...el coronavirus... ...llevo cuatro meses ya... ...ahora sí que... ...hace cuatro meses que me dio... ...y la verdad... ...pues ahora sí que sigo afectado... ...del pulmón... ...entonces quiero a ver qué me... ...sí... ...ahora sí que qué me receta... ...qué me da para... ...pues oxigenar bien... ...porque estoy oxigenando... ...este... ...ochenta y cinco mínimo... ...ochenta y siete... ...ochenta y ocho máximo... ...entonces... ...sí, de acuerdo... ...¿qué edad tiene? Voy a cumplir... ...voy a cumplir sesenta años... ...el veintiocho... ...bueno... ...¿su peso? ...en mi peso... ...más o menos... ...noventa y cinco kilos... ...y aparte de eso... ...este... ...pues me estoy muy... ...estoy muy inflamado... ...del... ...sora sí que... ...como del vientre... ...y... ...y el cuerpo pues... ...sí... ...o bueno... ...de hecho me inflamé... ...pero... ...han de cuenta que... ...pues ahorita... ...igual se me inflama... ...la mano derecha... ...de repente la mano izquierda... ...y así... ...entonces este... ...pues quiero enfocarme a eso... ...sí está bien... ...hacemos el tratamiento... ...para ese propósito... ...sin problema... ...bueno entonces... ...vamos anotando... ...lo que vamos a ocupar... ...utilizamos lo siguiente... ...utilizamos... ...TTP-1... ...entonces anotamos... ...TTP-1... ...semilla de uva estandarizada... ...utilizamos mercadela... ...hipérico... ...hoja de guayabo también... ...yantén indio... ...esta es la formulación... ...para recuperar la función pulmonar... ...TTP-1... ...semilla de uva... ...mercadela... ...hipérico... ...hoja de guayabo... ...yantén indio... ...meclamos las plantas... ...juntas por partes iguales... ...ya mezcladas... ...una cucharada sopera... ...para un litro de agua... ...10 minutos de hervor... ...hay que tomarlo como agua de uso... ...bien... ...ahora vamos a utilizar los suplementos... ...utilizamos lo siguiente... ...borraja con prímula... ...balina con magnesio... ...brami con leucina... ...acai... ...fue lo siguiente... ...borraja con prímula... ...balina con magnesio... ...brami con leucina... ...acai... ...estas cápsulas... ...una de cada una... ...se toman antes de cada alimento... ...me dio gusto atenderlo... ...bien... ...atiendo a la siguiente persona... ...buenos días... ...con quien hablo... ...muy buenos días doctor... ...soy la señora... ...veros de Denver... ...coloraz... ...bien... ...te atiendo con gusto... ...adelante... ...mire... ...necesito una fórmula... ...para un sobrino doctor... ...sí... ...está bien... ...que tiene... ...mire... ...él tiene 18 años... ...de edad... ...18 años... ...sí... ...77 kilos... ...y de aproximadamente... ...1.78... ...sí... ...¿qué le sucede? ...él empezó a tomar... ...muchico doctor... ...y este... ...y mi hermana... ...le empezó a dar... ...sombra de toro... ...pero... ...dejó de tomar un poco... ...pero no completamente... ...y luego también... ...le gustan mucho... ...las chucherías... ...el dulce... ...todo lo... ...la comida mala... ...sí... ...mi hermana... ...tuvo diabetes gestacional... ...no sé si eso le haga... ...le haga algo de... ...de... 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 ...no... ...no... ...no tiene que ver... ...ok... ...y bueno... ...entonces también... ...a mi sobrino también le duele... ...del lado izquierdo... ...y del lado derecho... ...como del hígado... ...y del vaso... ...de repente... ...no siempre... ...sí... ...de los dos lados... ...sí... ...de repente... ...no siempre doctor... ...cuando toma leche... ...o algunas comidas... ...se le infla el estómago... ...sí... ...no sé si sean problemas intestinales... ...pero él también es muy nervioso... ...o tanta cerveza... ...doctor... ...alcohol que toma... ...sí... ...eso sí puede ser... ...que haya desarrollado... ...tiene muy mal pulso... ...sí... ...también doctor... ...necesito... ...a ver si me hace el favor... ...de darme algo... ...para desintoxicarle... ...su hígado y todo... ...y algo que déjese tomar... ...habrá... ...sí... ...mande... ...tiene que participar él... ...aquí voy a agregar... ...a tu fórmula... ...desde luego... ...para atender... ...el sí... ...de la abstinencia... ...sí... ...también le ha dado... ...San Nicolás... ...Toronjiles... ...y hierba del perro... ...por el problemita que él trae... ...él también tuvo... ...tuvo este sangrado... ...cuando iba al baño... ...pero le dio el cuasalolatis... ...y se le retiró... ...yo digo que por la tomada también... ...sí es por lo mismo... ...no sé... ...pero va a ser una fórmula... ...para ver que lo ayudemos bien... ...de buena manera... ...para que... ...pues sienta un poquito de repulsión... ...y al mismo tiempo... ...estemos nosotros... ...atendiendo a su hígado... ...que está dañado... ...entonces vamos a... ...anotar la fórmula... ...que lo siguiente es... ...boldina... ...lengua de siervo... ...arandó... ...vamos a utilizar... ...hierbas suecas... ...malva silvestre también... ...tea musgo... ...bueno... ...fue lo siguiente para él... ...boldina... ...lengua de siervo... ...arandó... ...herbas suecas... ...malva silvestre... ...a musgo... ...mezclamos las plantas juntas... ...por partes iguales... ...ya mezcladas... ...una cucharada sopera... ...para un litro de agua... ...10 minutos de hervor... ...lo tiene que tomar... ...antes de cada alimento... ...y bueno... ...cuando siente el síndrome... ...de la abstinencia... ...no... ...tiene que tomar su taza... ...previamente... ...para alejar... ...pues el antojo... ...no... ...ahora sí... ...vamos a utilizar nuestros suplementos... ...los siguientes... ...utilizamos... ...té blanco... ...exactamente... ...té blanco... ...lactobacilos acidófilos... ...utilizamos también... ...sábila y olivo... ...chlorela... ...fue lo siguiente... ...té blanco... ...lactobacilos acidófilos... ...sábila y olivo... ...chlorela... ...bueno... ...de estas... ...cápsulas... ...una de cada una... ...que se las tome antes de cada alimento... ...continuamos aquí... ...una de la siguiente persona... ...buenos días... ...¿con quién hablo? ...con la señora Clara Crescencia... ...bueno... ...a tus órdenes... ...en qué te ayudo... ...mire doctor... ...me duelen mucho las piernas... ...sí... ...siento mis pies bien desvalorizados... ...sí... ...tengo coli... ...tengo gastritis... ...sí... ...este... ...tengo este... ...infección de las pies unidarias... ...seguido porque tengo la pesquilla caída... ...tengo infección en el oído... ...este... ...seguido mandan taquicardias... ...sí... ...sí... ...so hipertensa... ...sí... ...este... ...y mala circulación... ...también, ¿verdad? ...bueno... ...no te preocupes... ...no te mortifiques... ...salimos adelante... ...¿qué edad tienes? ...secenta y tres años... ...bueno... ...sí... ...salimos adelante... ...pues la verdad es... ...tu pronóstico no es tan malo... ...sí... ...con un poquito de atención... ...y nuestras plantas... ...salimos adelante con prontitud... ...sí... ...doco gracias... ...bueno entonces... ...sí... ...no te me preocupes... ...hacemos la fórmula... ...lleva lo siguiente... ...lleva... ...curva... ...hinojo... ...exacto... ...hinojo... ...yantén de agua... ...milenrama... ...sempasúchil también... ...lo utilizamos sangregado... ...ahora sí... ...fue lo siguiente... ...hinojo... ...hinojo... ...yantén de agua... ...milenrama... ...sempasúchil... ...sangregado... ...meclamos las plantas... ...juntas por partes iguales... ...ya mezcladas... ...una cucharada sopera... ...para un litro de agua... ...diez minutos de hervor... ...se toma como agua de uso... ...cápsulas... ...bueno utilizamos entonces... ...levadura de cerveza... ...ajo en cápsula también... ...bechú... ...hay que anotar bechú... ...bueno... ...y manungay con inositol... ...exactamente... ...entonces... ...levadura de cerveza... ...ajo... ...bechú... ...manungay con inositol... ...una de cada una de estas cápsulas... ...se toman... ...antes de cada alimento... ...me dio gusto atenderte... ...ya nos vamos... ...gracias por su atención... ...gracias por su compañía... ...Jazmín Rodríguez... ...muchas gracias por tu participación... ...gracias Rodrigo... ...una frase de Abraham Lincoln... ...dice así... ...nos podemos quejar... ...porque los rosales... ...tienen espinas... ...o alegrarnos... ...porque los espinos... ...tienen rosas... ...hasta luego... ...que estén muy bien... ...este fue su programa... ...El Ángel de tu Salud... 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 ...escúchenos... ...de lunes a viernes... ...por esta estación... ...el Ángel de tu Salud... ... folk tipo vitaminé... ...elánbry... ...elín de tu Salud... ... played wír...